Tiburones tan grandes que rompieron todos los récords. Zonas tan aterradoras que se han convertido en el hogar de las criaturas más escalofriantes que puedas imaginar. Y una bestia legendaria que te hará latir con fuerza el corazón. Lo que estás a punto de ver quizás no te deje dormir esta noche, pero si decides seguir adelante, aquí te van los cuatro hallazgos en el Caribe que aterraron al mundo. Número 4. Pez mutante de Carraicou. Para muchas personas no hay nada más agradable que el mar Caribe. Este es el océano del eterno verano. El agua siempre tiene una temperatura perfecta y casi no existen depredadores, aunque debajo de toda esta aparente tranquilidad se esconden misterios sorprendentes. Uno de los más interesantes lo podemos encontrar en la famosa historia de Hope McLaurin, un pescador e investigador extranjero que se encontraba en las Islas Granadinas disfrutando de unas vacaciones hasta que un día convencional de pesca se convirtió en una auténtica pesadilla. Según el propio testimonio de McLaurin, recogido por el periódico local The Grenada Informer, este hombre junto a la tripulación del bote que lo acompañaba hicieron un esfuerzo titánico por arrancar del océano lo que había mordido el anzuelo. Se necesitó de la fuerza conjunta de casi cuatro personas para extraer por fin la presa, pero contra todo pronóstico resultó ser algo escalofriante. En lugar de encontrar un pez muy grande y jugoso, frente a ellos estaba una criatura con rasgos humanoides, pero con un cuerpo de pescado. Su nariz estaba muy bien perfilada, como la de una estatua griega. A ambos lados nacían unas escamas tan grandes que parecían alas, y lejos de tener una cola convencional, este pez mutante tenía pies humanos. La figura completa del que inmediatamente fue bautizado como el pez mutante de Carraicó, debido a la costa en donde se encontraban, resultó repulsiva. Los hombres quedaron perplejos ante el hallazgo. Aquello era algo nunca antes visto. Su semejanza con una sirena o a un tritón era sorprendente, y cuando la mostraron en el poblado, todos los testigos quedaron horrorizados. La mayoría prefirió esconderse en sus hogares y rezar. Para estas personas, aquella era la prueba de que el fin de los tiempos había llegado. Una criatura con semejantes características es un presagio de algo terrible, sin duda, pero estos no fueron los únicos comentarios. Algunas personas estaban convencidas de que se trataba de una criatura mutante que había sido alterada por algún gobierno, mientras que la mayoría estaba convencida de que este era uno de los muchos seres misteriosos que habitan las profundidades del océano. Sin importar cuál de estas ideas te resulten más convincente, este escalofriante pez mutante se ha convertido en uno de los mayores enigmas de la región, y es muy probable que nunca podamos descifrar sus secretos. Número 3 La guarida de los monstruos Si alguna vez te has preguntado de dónde salen todas las criaturas escalofriantes del océano, este equipo de científicos parece haber encontrado algo que puede ser la primera pista para resolver el misterio. Sus hipótesis nos conducen hasta el mar Caribe, concretamente a una nueva zona del océano que había pasado desapercibida para la mayoría y que han bautizado como Rarifótica, lo que viene a significar lugar de gran rareza en donde habitan animales desconocidos. Los investigadores utilizaron submarinos tripulados para explorar el sistema de arrecifes profundos en el sur del Caribe, cerca de Curacao, y los datos que recolectaron muestran un hallazgo realmente inquietante. En esta zona de unos 400 metros de profundidad, se encuentra un complejo sistema de cuevas submarinas y arrecifes bien conservados. Ambos conforman un lugar único y rico en biodiversidad. De hecho, nunca antes se había registrado este ecosistema, y esto explica por qué una de cada cinco criaturas marinas resultaba completamente desconocida para los tripulantes del submarino. Los datos de la investigación fueron publicados por el Scientific Reports, y en ellos se evidencia no solo la oportunidad de lo que ofrecen estos arrecifes tropicales, sino en la rica variedad de criaturas que habitan en las profundidades. Carol Baldwin, directora de la investigación y conservadora de peces en el Museo Nacional de Historia Natural de Smithsonian, está convencida de que este podría ser el hogar de seres realmente sorprendentes. Hablamos de criaturas que jamás han sido observadas por el ojo humano, y seguramente cuando otras universidades se interesen en este lugar, descubrirán la belleza de la zona, pero también las escalofriantes criaturas que podrían vivir en este lugar desconocido. 2. El monstruo de Cojimar Cuando la mayoría de las personas piensan en el Caribe, siempre imaginan las playas de Cuba. En sus cálidas aguas, la vida se ve con otros ojos, aunque esto no siempre resulta tan bueno como parece. Y es que en las costas de Cojimar se han registrado sucesos extraordinarios y terroríficos desde que en el año 1945 apareció el aterrador monstruo de Cojimar, una criatura que incluso, en nuestros días, sigue dando mucho de qué hablar. Según el relato de cientos de testigos y los propios pescadores que se cruzaron con esta criatura, la mañana de junio de aquel año inició tranquila. Todos los pequeños barcos pesqueros zarparon a la mar para tratar de encontrar algo de alimento, pero aquel día, la mayoría no tuvo suerte. Durante varias horas, los pesqueros regresaron a la costa sin nada en sus redes, pero un pequeño grupo se negó a regresar. Ya era casi las 5 de la tarde cuando por fin algo logró picar. Se trataba de una criatura feroz y llena de una fuerza desconocida. Las arredes se negaban a subir por el peso de esta criatura, pero esto solo animó a los pescadores, quienes siguieron tirando hasta que por fin lograron extraer a la bestia. Para su sorpresa, no se trataba de un grupo de peces ni nada por el estilo, sino de un único y monstruoso ejemplar. Aquel era el tiburón blanco más grande que habían visto en su vida. Medía cerca de 7 metros y medio de longitud, pesaba casi 3.200 kilogramos y tenía una furia tan descomunal que con el último aliento de vida intentó atacar a sus captores. Por suerte, para estos pescadores, ninguno resultó herido. Al volver al poblado, todo el puerto emudeció ante el poderoso monstruo que habían atrapado. Aquel era el tiburón blanco más grande que se había registrado jamás y era evidente que aquel animal era una criatura antinatural. Jamás se había registrado algo parecido, pero desde aquel día, inexplicablemente comenzaron los avistamientos de más tiburones y criaturas monstruosas en la región. 1. Chupacabras La siguiente historia nos traslada a la vibrante isla de Puerto Rico, concretamente hasta Canóvanas, en la costa noroeste de este país. Allí encontramos una historia que ha dado mucho de qué hablar, sobre todo porque relata un encuentro realmente escalofriante con el legendario Chupacabras. Aparentemente, en el año 1995, una mujer llamada Madeleine Tolentino se encontraba dando un paseo de rutina por los corrales de su propiedad cuando notó algo inusual. El suelo estaba cubierto de pequeñas manchas de sangre y las gallinas emitían un sonido lastimero y desesperado. Alguien estaba atacándolas y Madeleine no tardó en descubrir de quién se trataba. La criatura que vio en el gallinero era una auténtica bestia del inframundo. Su cuerpo era delgado y pálido. No tenía ni un solo vello. Sus ojos eran grandes y de un intenso color negro. Sus manos eran huesudas y llenas de garras. Corría de forma errática y su boca estaba cubierta de dientes pequeños y deformes, cubiertos de la sangre de sus víctimas. Aunque lo más aterrador era una hilera de huesos afilados que le recorría toda la espalda y parte de su cabeza. Madeleine no pudo hacer nada. Su cuerpo no respondía ante semejante bestia. Ninguno de sus músculos podía moverse y la criatura simplemente corrió hacia ella, tumbándola hacia un lado y desapareciendo del lugar luego de trepar la pared de cemento que bordeaba la propiedad de esta mujer. Pocos segundos después llegó el esposo de Madeleine y dos de sus ayudantes. Los tres fueron testigos de la bestia monstruosa que acababa de escapar del área. Y todos la describieron exactamente de la misma manera. Periódicos locales llegaron a la propiedad para tomar el testimonio de estas personas y las noticias registraron lo ocurrido. El caso de Madeleine se hizo sumamente popular en la isla e inmediatamente se unió a las decenas de avistamientos escalofriantes que se han registrado de esta criatura en Puerto Rico. En la mayoría de las ocasiones, esta criatura misteriosa aparece en la oscuridad, cuando nadie puede verla. Generalmente los perros son los únicos que advierten su presencia, por eso no es raro que los asesine antes de ir a por presas con mayor sangre. Lo más aterrador de todos estos casos es que estos tenebrosos chupacabras no devoran la carne de sus víctimas, sino que les succionan toda la sangre o las abren por la mitad para devorarle las tripas, el hígado o el corazón. Sin duda es una escena grotesca que a cualquiera le haría sentir náuseas. Encontrarse con algo como esto no es nada agradable y la mayoría de los testigos no ha logrado olvidarse jamás del rostro de esta criatura. Estos son apenas algunos de los arrelatos más aterradores del Caribe, pero no son ni de lejos las únicas historias tenebrosas de esta región. Tanto en el Caribe como en el resto de Latinoamérica ocurren hechos sorprendentes y si te gustaría conocerlos, solo tienes que seguirnos en los siguientes videos. Gracias por ver el video.